Un taller de iniciación, yo voy lanzando un montón de ideas, ¿vale? Si algo no entendéis, lo preguntáis y... Se explica el lenguaje perteneciente al videoclip, es decir, que se diferencia de otros tipos de lenguaje de vídeo, como puede ser un cortometraje o una película. Un videoclip no tiene por qué ser narrativo, y sobre todo tiene que definir el espíritu de la banda, es decir, lo que quiere transmitir, como parte de un clip promocional. Un videoclip no deja de ser un clip promocional de una determinada banda de música, para que venda más discos. Tal como habíamos configurado el taller, van a consistir, hemos dicho que son ocho sesiones, mitad teoría, mitad práctica. Es decir, van a aprender unos conocimientos, pues, lo básico, de cómo se estructura, para que luego puedan hacer la práctica adecuadamente. Y el resultado, pues, van a ser cuatro videoclips diferentes. En el mundo en el que me muevo, que es un poco un mundo musical, es muy importante, sobre todo, intentar conocer también la parte de vídeo, para si algún día yo mismo tengo una banda, que no es el caso, pero bien quiero ayudar a unos amigos, que son muchos, que tienen grupos, pues es interesante la posibilidad de, aunque sea editar un vídeo, muy casero, pero por lo menos que tenga algo de calidad. Yo en casa ya tengo alguna experiencia, aunque poca, en editar vídeos, lo que pasa es que siempre me ha costado, me he liado con las herramientas, no he sabido cómo hacerlo bien, y entonces, pues, una serie de preguntas que te pueden surgir, que sí que puedes encontrarlas por internet, pero es mucho más fácil encontrarlas aquí en un curso, bien organizado, con profesores, una atención muy cercana, y es interesante a ese nivel.